El Departamento de Estado de los Estados Unidos administra anualmente la visa de inmigrante de diversidad creada por ley para una clase de inmigrantes de países con tasas históricamente bajas de inmigración a los Estados Unidos. Cabe recordar que no hay ningún costo para que se inscriban en el programa DV, aunque hay que aclarar que las personas que están programadas para una entrevista deberán pagar su solicitud de visado antes de presentarse ante un funcionario consular. ¿Cómo saber si calificas para este tipo de visa? Lo primero que debes saber es que los solicitantes deben cumplir con una elegibilidad simple pero muy estricta y su país debe estar entre los calificados. El Departamento de Estado determina a los seleccionados a través de un análisis aleatorio y solo para seis regiones geográficas. Recuerde que debes evitar las estafas y tomar en cuenta que el Departamento de Estado no lo contactará para informarle si fue seleccionado en la lotería de visas ni le pedirá que pague por adelantado el trámite de su solicitud. Atención, los resultados de la lotería de visas del 2025 se puede consultar desde el 4 de mayo del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2025. Los resultados de la lotería de visas del 2026 estarán disponibles desde el 3 de mayo del 2025 hasta el 30 de septiembre del 2026. Vanessa Vázquez, América al Día.